Buenas tardes mis hilos y mis cielas, mis tulos y mis tulas. El día de hoy traigo una funa calientita, la cual tiene que ver con Sonic.exe. No exactamente con el mod, pero sí está algo relacionado. Pero una, claro, esta persona no es modder de Sonic.exe, pero, solo por ponerles un ejemplo, este pana literalmente juega a Minecraft simulando que es Majin Sonic, además de haber realizado una gran serie de covers de música de este mismo mod. Y la cerecita sobre el pastel es que ha hecho directos con Mars Star Bros. Súper raro, ¿no? Pero vamos parte por parte. Todo comienza con este tweet de Temi, donde dice Dignos nominal, conocido músico de FNF y creador de FortuFracture e Infinite Interference, es un ACO, palabra prohibida, SEX, otra palabra prohibida. Por favor difunda esto lo antes posible. Y si nos vamos a ese link, nos lleva a este que es su blog personal, supongo, ¿no? Donde nos hace este comunicado. Este es un tema pesado, pero necesita ser leído. Nominal Dingus acosó sexualmente a alguien. Todos en su servidor mencionaron algún tipo de drama, pero nunca lo explicaron por completo. Seguí presionando porque necesitaba saber qué sucedió, y se publicaron estas capturas de pantalla. Como puede ver, SEXO es obviamente muy incómodo. Un amigo mío cercano a SEXO habló con ellos y verificó estas capturas de pantalla. Nominal se ha salido con la suya durante tanto tiempo. Su única publicación en la pestaña de la comunidad de YouTube fue eliminada, probablemente en un intento de hacer que todos lo olviden. No se puede confiar en Nominal y esto debe compartirse. La palabra censurada es un grupo de amigos y no quiero arriesgarme a que se vean obligados a involucrarse. La buena noticia es que SEXO está bien. Por favor, te insto a que compartas esto antes de que se escape. He notificado a los moderadores de Friday Night Modding Community Discord y espero que ellos compartiré esto con el servidor y expulsaré a Nominal. Solo una persona me mostró esta prueba. El resto del servidor se mantuvo en silencio. Ok, lo que nos cuentan aquí es bastante fuerte y nos adjunta esta captura de pantalla, ya que al parecer estas son las pruebas que incriminan a Nominal. Y al parecer la víctima es ese tal SEXO, un nombre bastante curioso, igual yo no domino mucho el inglés, pero aquí dejo las capturas en pantalla para que cualquier cosa postes el video y las leas con calma. Y continúa con el siguiente párrafo. Estuve hablando con un amigo mío y antiguo amigo de Nominal y esta fue su experiencia con él. Y aquí nos cuenta su experiencia, la cual honestamente no fue positiva, en pocas palabras. Y este sería el último párrafo. Aquí hay otra actualización. Sé que dije que había terminado, pero esto debe abordarse. Soy demasiado perezoso para volver a escribirlo, así que aquí hay una captura de pantalla mía hablando con algunas personas sobre la situación. Las disculpas no importan si las haces tan difíciles de encontrar como sea posible. Es posible que Nominal también no se haya disculpado en este punto, ya que nadie lo verá. Y aquí nos pone esta captura de pantalla, y aquí la dejo para el que quiera leer que la lea. Y total, aquí esta persona llamada Dan Ninja responde a este tuit funa diciendo Hermano, ¿por qué todos los que ven la comunidad de FNF resultan ser una especie de bicho raro o alguna persona desagradable en general? Honestamente estoy alto que esto suceda, una y otra vez. Y aquí etiqueta a Nominal. Y este dice, entiendo dónde vienes, y realmente lamento que esto haya arruinado la forma en la que me ves. Espero que veas mi lado de todo, pero quiero que sepas que no soy una buena persona en absoluto. Y si algo mal, lo entiendo, lo siento. O sea, el man mismo dice que es una mala persona, no entiendo bien. Pero igual, si vamos a su Twitter, primero pone estas capturas de Discord, las cuales están demasiado largas, cabrón. Súper largas. Pero bueno, esto es lo que dicen esas capturas traducido al español. Si no recuerdo mal, lo hice. Me di cuenta de que hubo un periodo en el que simplemente no hablé con CESO por un tiempo, pero finalmente nos volvimos a poner en contacto, e incluso me dejó volver a unirme. Clasificado cuando me uní, me disculpé, quería estar seguro de que no era una mala persona a los ojos de nadie, al menos parecían decir que estaba bien, así que ya no pensé mucho en eso si habían dicho algo sobre todo. Esto para mí, aunque si me confrontaran por las cosas que hice, me habría disculpado. No quiero lastimar a nadie. Ya he lastimado a muchas personas, solo quiero que termine. Entonces era menor de edad, claro. Pero como dije, aún debería haberlo sabido mejor. Todavía la cagué, aún hice algo horrible y, sinceramente, no te culpo si tienes ganas de irte, está completamente bien. No intentaré detenerte ni trataré de hablar. Usted está fuera de eso está justificado en su decisión. Sé que la mayoría de ustedes están decepcionados conmigo ahora, yo también lo estoy y lo siento. No voy a sacar la tarjeta de nadie es perfecto aquí, porque incluso si es verdad, este no es un caso en el que yo necesite ser perfecto, es un caso en el que necesito ser responsable. Tenía la edad suficiente para entender que lo que lo que estaba haciendo estaba mal y todavía lo hice de todos modos. Sé que sucedió hace mucho tiempo, pero aún así sucedió. La cagué. Hice esas cosas asquerosas. Niego nada lo siento si decides irte, espero que te vaya bien en el futuro, y sinceramente espero que encuentres a alguien mejor que yo para trabajar. Nunca quise ser este tipo de persona, y lo siento que terminé siendo como todos los demás creadores de FNF. Me prometí a mí mismo que sería mejor pero no lo hice. No pude controlarme, no pude ser responsable, no pude ser un buen modelo a seguir, y obviamente no pude ser tan buena persona como quería ser. Siempre hablé de que la fama es una montaña, y cuantos la han escalado solo caer una vez que llegaron a cierto punto, siempre les di ese consejo, pero nunca fui capaz de tomarlo y por eso, lo siento. Muchos de ustedes me admiraron, muchos de ustedes confiaron en mí, lo siento. Rompí esa confianza, y lamento haber manchado mi imagen. O sea, en pocas palabras, este pana está admitiendo que lo que dicen que hizo es verdad. Y total, este es su canal en YouTube, como pueden ver se llama Dominal Ningus, y como mencioné, este pana no está vinculado directamente con Sonic X, pero sí es bastante fan. O sea, podemos ver que hizo un cover de Endless, entre otras canciones. Y como ya mencioné al principio de este video, le gusta bastante rolear en los directos de que es Majin Sonic. Y miren qué curioso, huevo, miren. Tiene un directo llamado Nominal and Will Stream FT March Star Bro. Loco, por cosas como esta, es que luego la gente no quiere colaborar con extraños. Ahora mira, March Star Bros está aquí, en este canal de este pana que es funado. O sea, no era mother de Sonic X, pero estaba bastante cerca la verdad. Y total, ahí no acaba la cosa, ya que, como leímos en esa captura, se había básicamente creado culpable. Pero también hizo otro hilo de Twitter, en el cual vamos a leer a continuación. Esta vez no usaré loquendo. Diciendo, entiendo que muchos de ustedes estén molestos, y entiendo que muchos de ustedes me odien. Lo entiendo, no voy a negar nada, no voy a hacerme la víctima aquí, porque no lo soy. Hice cosas horribles en el pasado, aunque está en el pasado, eso no cambia el hecho de que sucedieron. Lastimé a mucha gente, dije cosas que no iba a haber dicho, e hice cosas que no iba a haber hecho, y lo siento por eso. No voy a pelear con ninguno de ustedes por esto, y entiendo que me vean como un bicho raro, y un asqueroso. Entiendo que me vean como un idiota descuidado. Hice que se enojaran con muchas cosas tontas, y entiendo que no tendrás el mismo respeto que me tenías antes. Lo siento, puedo decir eso mil veces, pero nunca hará que lo que hice esté bien. Pero quiero que todos sepan que no estoy pidiendo perdón para arreglar las cosas, entre comillas. Lo siento, porque quiero que sepas que intento ser una mejor persona. Aunque claro, no soy una buena persona, no soy perfecto. Por eso, no significa que las cosas que hago, deban quedar sin excusa. Hice cosas malas, cosas horribles. Horrible no alcanza para describirlas, y entiendo que me odies por eso. Y no te culpo por no querer apoyarme en lo absoluto. No soy la víctima, lo he dicho un montón de veces. Pero lo voy a decir de nuevo, y sé que ya lo sabes. Solo quiero que sepas, que lo sé. La cagué mucho, lo que hice fue asqueroso, repugnante, y honestamente quiero cambiar para mejor. Y termina con este, lo siento, I'm sorry baby. Igual, en este punto, no creo que necesite seguir aclarando o extendiéndome en este tema. Básicamente lo estaban acusando de haber hecho algo asqueroso. El pana se declara culpable. Y a pesar de que, como repito, no era mother de Sonic X, sí estaba bastante ligado a este mismo. Y acá, como vemos en su canal de YouTube, le gusta bastante fingir que es Majin Sonic. Ha hecho bastantes covers de la música de Sonic.exe. Hice un directo con Masterstar Bros. Y otras cosas que no voy a poner en este vídeo. Pero, es bastante curioso como cancelan el mod de Sonic X, y luego pasa esta polémica. La cual, no está relacionada con el mod, directamente, pero sin directamente. ¿Eso significa que el mod de Sonic X es algo problemático? Quién sabe, lo dejo a tu criterio. Pero en fin, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Lo agradezco bastante, un vídeo bastante pesado. Honestamente, yo estaba planeando hacer otro vídeo. Ya lo estaba terminando de grabar, pasó esto y fue como, bueno, hagámoslo. Pero en fin, se cuidan muchachos, besos y que tengan un muy bonito día. Adiós.